En un ratito le vamos a meter un poco de actualidad con la CGT y demás en la voz de Ezequiel Ruthman. Pero ahora nos metemos de lleno en una entrevista que tenemos con Israel Ledesma y Emilia Rojas. Además, ellos trabajan en el portal, el canal de TV, la radio Mundo Villa. La verdad que es un multimedia y me pone muy contento que estén laburando de la forma que lo hacen. Acá me trajeron también el diario que tienen. Yo lo conocía a Israel en un evento que hizo el Banco Ciudad. Él vino, se presentó, me dejó su tarjeta, estuvimos hablando un ratito. Le dije que parecía muy piola lo que hacían porque varias veces me llegó el diario. De hecho, ahí en mi casa tengo dos o tres que verdaderamente me parece que tienen un muy buen contenido. Y que verdaderamente en el año 2016 ya empezamos a notar que en las villas, en los lugares más humildes, se empiezan a generar estos focos de comunicación que están buenos. Como para que verdaderamente los que viven en la villa puedan contar su verdad, su manera de vivir el día a día, de expresarse. Porque si no, queda solamente en lo que cuentan los medios de una vez que van y hacen un informe en la villa. Que no es lo mismo que estar todo el tiempo, que saber las problemáticas desde adentro. Por eso le doy la bienvenida a Israel y a Emilia de Mundo Villa. Chicos, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A ver, ¿canal de televisión? Sí. ¿Radio? También. ¿Portal web? ¿Portal web? ¿Y diario? Y diario. ¿Tienen todo, muchachos? Muy bien. Bueno, multimedios. ¿Son multimedios? ¿Lograron lo que otros no podemos lograr? Sí, pero a ver, primero y principal, ¿cómo surgió todo esto? Porque además ustedes tienen periodistas en cada uno de los lugares, no es que solamente cubren la actividad de la Villa 31. ¿Tienen periodistas en distintos lados, o no? Sí, ¿qué tal más tarde, no? Bueno, tenemos periodistas, así compañero, colega, en Bajo Flores, en Villa Soldati, Lugano, en Barracas, bueno, en Retiro, ¿no? En Los Piletones. En Los Piletones, y bueno, esto surgió en el 2008, 2009, mi viejo, Adam Ledesma, que lo mataron en 2010, bueno, él surgió con esa idea con los vecinos, en poner un canal en el barrio, porque él salía en el barrio a grabar todo lo que pasaba, bueno, con una camarita, ¿no? Salía a grabar lo que pasaba en el nuevo barrio y mostrar la realidad, y bueno, a él surgió esa idea de poner un canal en el barrio. Bueno, vos te recibiste en el ETER, ¿no? No, 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 estoy estudiando el primer año. Ah, estás estudiando en el ETER. ¿Y vos, Israel? Bueno, estoy terminando la secundaria. Estás terminando la secundaria. ¿Y les gusta la comunicación? ¿Pensás estudiar periodismo? Sí, estuve, mirá, primero mis pasos fueron así. ¿Cuántos años tenés? 22. Ah, es pendejo eso. Tenés cara de más grande. No te estoy diciendo que estás hecho mierda, pero tenés cara de más grande. Bueno, yo a mí, yo tenía otra ocupación, ser futbolista, pero bueno, me dediqué al periodismo, ¿no? Después de lo que le pasó a mi viejo... Ah, una cosa parecida a la mía, ¿no? Bueno, a los 16 años, bueno, dejé jugar al fútbol, me da joven y bueno, me empecé a dedicar en el periodismo y a partir del 2011, 2012, me tuve que hacer cargo del canal porque me dejé a mi viejo. Mi viejo dejó un legajo y bueno, yo lo tuve que asumir como su hijo. A ver, ¿ustedes viven en la Villa 31? Sí. Cuéntenme para entender, y principalmente cuando digo cuéntenme, obviamente estoy hablando de cuéntenle a la gente, ¿qué situaciones nosotros, los periodistas, hablamos de que habría que cambiar ciertas problemáticas que tiene usted, pero ciertas problemáticas que tienen no las quieren cambiar producto de que creen que es también parte de su idiosincrasia? A ver si se interpreta lo que quiero decir. Porque, ¿viste? A veces nosotros decimos, no, que urbanicen. Y capaz que, estoy diciendo cualquier cosa, estoy poniendo un ejemplo. No, la verdad que nosotros no queremos que urbanicen nosotros. Algo que ustedes piensen, que los medios de comunicación estamos preocupados por cambiar, y verdaderamente lo que hay que cambiar es otra cosa. ¿Se entiende? Sí. Bueno, antes que nada, esto de la urbanización está bien, pero lo que vamos nosotros, o sea, el lema que tiene Mundo Villa y que tienen los curas villeros con los que trabajamos, es también la integración social y urbana. Que es esto de que, bueno, urbanicen las villas, nosotros queremos pagar los impuestos, queremos pagar el título de propiedad, todo lo que corresponde, pero también es parte de que la ciudad se integra a nuestro barrio y que nuestro barrio se integre a la ciudad. Es decir, que no seamos un gueto apartado de lo que es la ciudad de Buenos Aires, sino que pueda haber como una reciprocidad entre ambos, entre ambos partes. El que vive en la villa, está mal que, no quiero generalizar, porque uno dice el que vive en la villa y vos podés hablar por vos y por la gente que conocés, no es que uno puede tomar la posta de lo que piensan todos. ¿Tiene verdaderamente el deseo de vivir en otro lado o verdaderamente es una idiosincrasia y se arma? Yo soy villero y me banco y me gusta y es cierto que, si tengo que decir lo que pienso, a mí me parece que hay situaciones en las cuales para mí nadie merece vivir dentro de algo. También que hay distintas villas, ¿no? Pero, ¿verdaderamente es el deseo de un pibe que nace en la villa de querer salir de ahí o ni siquiera lo tiene como un anhelo eso? Y yo creo que, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo que vivo hace casi 18 años en el barrio, yo prefiero seguir viviendo en el barrio, que se urbanice todo, ¿no? Porque mayormente tuvimos mayores problemas, ¿no? Con el transcurso del tiempo, el problema de luz, el agua, la cloaca. Bueno, cuando se corta la luz, se incendia una casa y nadie se hace cargo. Yo creo que tiene que cambiar, con la organización del barrio cambia varios quilombos, o sea, cambia los problemas que hay dentro del barrio. ¿La gente quiere la organización? Sí, la gente quiere la organización. Esto que vos decís de que alguien elija vivir afuera o adentro. Creo que un chico que nace dentro del barrio está como contemplado en su circuito, en su grupo de amigos, su grupo de vecinos. Es como que a mí me digan, andate a Avellaneda. Claro. Por más que me lleves a Puerto Madero en una época de mi vida, no me quería ir. Y uno, creo que si nace, no sé si nace, pero si uno vive ahí dentro del barrio, es porque tal vez no tiene las posibilidades de ir a vivir en el lugar en el que realmente desee. Porque sabemos que la mayoría de las villas está habitada por inmigrantes, por extranjeros de los países vecinos. Y bueno, creo que si, para empezar, la situación económica, la situación política, sociedad, no sé, hubiese sido, qué sé yo, justa o igualitaria, hay mucha gente que no estaría viviendo dentro de esos barrios y que estaría viviendo en sus países. Yo, por ejemplo, soy paraguaya y vine a vivir acá hace 11 años. Y desde que estoy en el barrio, bueno, el deseo está de volver, qué sé yo, siempre. ¿A Paraguay? Sí, sí, sí. Pero pasa esto de que, bueno, si vivís en el barrio, tenés que adaptarte a lo que es hasta que puedas salir o hasta que se urbanice, que es lo que nosotros queremos ahora. ¿Sabés que hay un audio de Bullrich, que es el ministro de Educación, que parece que está muy bueno que lo compartamos? Primero, a ver, yo coincido plenamente con lo que dice Bullrich, tiene que ver con la inseguridad y tiene que ver con la educación. Dame el audio de Esteban Bullrich. Como Mañoni lo planteamos, es un problema de educación. Las víctimas del delito, sobre todo aquellas que además son, cuyos victimarios son adolescentes o jóvenes, son adolescentes o jóvenes que el sistema educativo no pudo formar y educar. Entonces tenemos que hacernos cargo, y me hago cargo, de que soy el responsable de esto también. Y que si no resolvemos el sistema educativo, esto no lo vamos a resolver. No se resuelve con planes sociales, no se resuelve con dinero, no se resuelve con mano dura. Se resuelve dando a cada uno igualdad real de oportunidades. Espectacular. Sinceramente espectacular. Porque hay que hacerse cargo. Porque la más fácil es decir, no, 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 la inseguridad, no, de eso se encarga la otra Bullrich. Y el tipo asume que verdaderamente, hasta que no demos un vuelco en lo cultural, e inviertan verdaderamente en la educación, la inseguridad no pasa porque ahora la van a solucionar 6.200 agentes en el conurbano. Eso es tapar la basura con la alfombra, o tratar de apalear un poco. Que en realidad después podríamos hacer un análisis más profundo de que, si vos mandas 6.200 que no están preparados, son 6.200 problemas que vas a tener. Porque un policía no preparado es un problema, no una solución. Pero evidentemente, por lo menos de mi parte, creo que hay un avance de parte comunicacional. Después hay que ver en los hechos. Pero de que se hace cargo el ministro de Educación, de que la responsabilidad es educativa de la inseguridad. De que si vos no generás inclusión, no generás laburo, no lo vas a solucionar con policías. Y ustedes, a ver, ¿cómo es la problemática de la inseguridad dentro de la villa? Porque la más fácil es preguntarle, ¿cuánta gente de la que vive en la villa chorea? ¿Creen que la inseguridad parte de la gente que viene? No. ¿Cuán inseguros están ustedes, gente que labura, que va y se gana el mango, que les tocó vivir en la villa porque no tenían otro lugar para poder vivir, seguramente? ¿Cuánta inseguridad viven ustedes dentro de la villa? Porque está ese famoso mito de, no, el que vive en la villa, al que la villa no lo jode. Sí, claro. No, no, vos vení conmigo a la villa que conmigo no te pasa nada. Yo no sé si están así, por eso se los pregunto. ¿Ustedes también sufren la inseguridad dentro de la villa? Dos cosas. Si te van a chorear o el que chorea vive en cualquier lugar y te va a pasar en cualquier lugar. O sea, te puede pasar en la 31, en la 21, pero te puede pasar en Palermo, en el Nordelta, hasta en un country. Y esto de la inseguridad que vos decís también pasa. Porque bueno, dentro de los vecinos, así, o sea, dentro del barrio, así como en cualquier otro barrio, pasan estas cosas de que chorean. Sí, les chorean a los vecinos, tal vez, pero en menor cantidad. Dentro de los barrios yo no escucho tanto que haya como, ey, me robaron en la esquina, o me robaron allá, o no, vayos para allá. Yo realmente no lo escucho, eso te digo dentro de mi barrio. Pero cada villa es un mundo diferente y es totalmente distinto de cómo se manejan. Israel, ¿y qué te dejó este tiempo de laburar dentro de Mundo Villa? ¿Qué aprendiste a ver? ¿Qué sentiste? ¿Son escuchados por los grandes medios? ¿No les dan bola a los grandes medios? Y sí, no, por, a ver, ¿cómo decirte? No, Mundo Villa, bueno, surgió de ese año, de 2008, y bueno, sí, nos llaman, nos preguntan qué noticia hay, o sea, qué novedad. A veces se enteran por nuestra página web también, ¿no?, de otros medios, y bueno, nosotros les pasamos la data, la información, para que ellos también puedan publicar. Por ejemplo, cuando va Cristina a la villa, no, no, porque me parece que es un tema sensible, yo soy de los que piensan, tuve un debate, me acuerdo, en desayuno americano, bastante apasionante con algunos de mis compañeros, con María, que yo decía, no, no, pará, que vaya un político a la villa, está perfecto. No, pero van solamente para hacer campaña, entonces que no vayan los políticos a la villa, porque solamente vos los considerás que van para hacer campaña. No, pero Cristina antes no iba, está perfecto, esa es otra discusión, pero no es que, porque nosotros pensamos que solamente van a hacer campaña, no tengan que ir, obvio que tienen que ir, sino cada acto que haga un político va a ser por campaña o por política, entonces que no vayan tampoco, que no hagan reuniones en los ministerios, por eso también lo hacen por política. ¿Qué sienten ustedes cuando va Cristina, después de tantos años siendo la presidenta de la nación, en los años en los cuales ella había sido presidenta, no había ido a la villa, y que cuando termina su gestión, haga su primer gran acto político en la villa? Bueno, yo en ese momento estaba de viaje en Bolivia, pero me entero. ¿Vos sos boliviano? Yo soy boliviano. Me entero que Cristina fue al barrio, y no solamente fue a hacer acto política, sino que inauguró otro canal, Urbana TV. Los compañeros de Urbana TV. Y bueno, Mundo Villa, bueno, ella fue, inauguró el canal, pero en realidad el canal ya veníamos nosotros más antes, ellos vinieron después, 2010, 2011 seguramente. Y bueno, para mí Cristina fue para ser, bueno, como decías vos, política, y seguramente para ganar votos, para que vuelvan a elegir para presidenta. A mí, perdón, me parece bien que vayan los políticos al barrio, porque nosotros ahora en este nuevo gobierno vemos que hay gente del gobierno de la ciudad que recorre los barrios y que pregunta cómo se van a hacer los proyectos, con un tema a la urbanización, cómo se va a hacer esto de que si es un mito o no, de que se va a relocalizar gente, de que se van a sacar ciertos sectores. Eso está bien, porque ayudan y participan dentro de las decisiones importantes del barrio. A ver, hay un tema importante. A ver, la Villa 31, por más que esté en Capital Federal, al ser terrenos de los ferrocarriles, cuenta por nación. O sea, era, a ver, tenía que ver Cristina Fernández de Kirchner directamente, no Macri cuando era Cristina presidenta, y Macri intendente gobernador de acá, de la ciudad, jefe de gobierno, como se dice. O sea que, verdaderamente ahora, sí tiene que ver todo con cambiemos o con el PRO, o como quieran llamarlo, porque provincia, nación, ciudad, es todo lo mismo. Funcionarios que van y recorren la Villa. Sí, es también parte del proyecto de urbanización. Te lo cruzas a Horacio Rodríguez Larreta, te lo cruzas a Diego Fernández, a Santilli también. Están participando más en otros barrios, como por ejemplo fue en la 21-24, que es donde se entregaron hace dos fines de semana. Escrituras. Títulos, claro, escrituras. A los vecinos también estaban ahí, recorren Villa Soldati o Villa 20, con esto de la Villa Olímpica y la organización. ¿Pusieras que el gobierno de Kirchner y de Cristina fue un gobierno que gobernó para los pobres? Yo creo que sí. Sí. Tenés muchos factores igual para... No, porque recién acabas de decir algo que es muy positivo para el gobierno actual, que es que verdaderamente van. Es que es lo que se ve. Yo realmente en los ocho años anteriores que estaba el PRO o que estaba el kirchnerismo, no veía que haya tantos funcionarios caminando por el barrio y preguntando. Kirchneristas no, pero el PRO sí. No tanto tampoco, como se ve. No, 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 claro. Ahora sí, porque como vos decís, cuando son un solo organismo, bueno, es como más fácil trabajar y manejarse. Creo que también por eso. ¿Pero sí considerás que el gobierno de Cristina o de Néstor, el kirchnerismo en sí, el Frente para la Victoria, gobernó para los que menos tienen? Considero que hizo muchas cosas. Hizo muchas cosas. Que hizo muchas cosas. No sé si gobernar, porque si gobernás para un solo sector no estás siendo igualitario ni nada de eso. Pero hizo muchas cosas y eso hay que recalcarlo y hay que revalorizarlo. Por ejemplo, en el tiempo que estuvo Cristina, nosotros hacíamos festivales culturales dentro del barrio. ¿Y ahora? No, ahora ya no, pero también por otras cosas, qué sé yo, convenios, teníamos convenios con cultura. Entonces organizábamos festivales y venían muchas bandas. Y vino la Orquesta Sinfónica Nacional a tocar dentro del barrio, Parodi, la Bomba Tucumana. Varios artistas. Esas cosas se hacían. ¿Eso se frenó un poco? Se frenó. Pero se frenó desde hace un año y algo. Igual les quiero decir algo, se frenó en todo sentido. Sí, por eso. No solamente en los movimientos de visión. Nosotros también, créeme, con esto de que sacan talleres dentro de las escuelas, los talleres extracurriculares y también. Todo eso es parte de la cultura y es parte del mismo gobierno que es el actual. Se quedan un ratito más que tengo que sí o sí mandar la tanda. Esto es Acero al Horno, estamos en Radio Latina, en Telemax. Es un placer tenerlos, chicos, de verdad, de corazón. Y nos encanta escucharlos porque verdaderamente yo soy de los que piensan que hay que conocer y hay que darle micrófono a los que viven cada una de las circunstancias. Porque no es lo mismo que uno que pueda ir a una villa a hacer una actividad, dar una mano, hable de la villa, que ustedes hablen de la villa. No es lo mismo. Y evidentemente me encanta la declaración de Bullrich, el Ministro de Educación, que se dé cuenta de que es ahí donde hay que ajustar. Para frenar con la inseguridad y no mandar 6.200 agentes al conurbano como si esa fuese la solución. Celebro, así como muchas veces criticamos ciertas conductas del gobierno actual, celebro, por lo menos comunicacionalmente, después que lo lleven a los hechos, que se hagan cargo de que la inseguridad es pura de la falta de educación y de la falta de inversión en educación, que tenemos hace muchos años con más o menos gobierno, más o menos bola, pero en líneas generales ese es el gran problema que tenemos y al que tenemos que correr sí o sí desde ya, desde hoy, desde ayer. Esto es Hacerlo al Horno.